Bono para el miembro de mesa. Consulta si accederás a los 120. La OMP brindará a los ciudadanos que cumplan con su labor de miembro de mesa en las próximas elecciones del 11 de abril. El monto de este bono es de 120 soles. Y aquí te enterarás si vas a ser acreedor de este subsidio. Por ello deberás consultar en la plataforma de la OMP para saber si eres miembro de mesa. Consulta si eres miembro de mesa con tu DNI. Ingresa a la siguiente plataforma, tus datos, plataforma OMP. Este subsidio será válido si cumple la labor desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, así es mis estimados amigos. Este bono será dado a los miembros de mesa y solamente a los que cumplan exactamente la labor desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, esperemos consultar y hacer este servicio en estas elecciones 2021. Conmigo hasta un siguiente video informativo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí en su canal, Ángel Roxana, te informa.